Sé que fallé y te perdí ¿Cómo olvidar? Y ahora grito tan fuerte Como deseo tenerte otra vez En un amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás Espero que no sea tarde Que puedas volver a amarme Verás en mí un cambio radical Me siento con frío Y pánico Descansa en el suelo Ártico De compasión no me consigues más En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás Quiero saber de mi pecado Eso que no me has contado Y tal vez no sea verdad El amor es arte y ensayo Y hoy de tus errores yo callo Cuando se ama hay que perdonar Entre la sombra que ilumina el sol Veo el reflejo de nuestro esplendor Sé que no es el final Por ti siempre voy a esperar Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás Volverás Tú volverás Tú volverás